Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Huyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Huyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore Te diría lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me cuide de otra Éramos tres, era una relación de dos Yo te perdono, pidele perdón a Dios Dije que te perdono, pidele perdón a Dios Dije que te olvidé, pidele perdón a Dios Yo te perdono, pidele perdón a Dios Tú me volvieras, pero eso no se pide Pero le pido a Dios que me cuide Eh, amor Para el corazón ¡Suscríbete al canal!